Presidente, a través suyo al congresista César Villanueva, Premier, este presupuesto es un presupuesto un poquito más descentralista, es verdad. Hemos logrado poner un poco más de recursos en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, es cierto, pero se le ha puesto un poco más de candados también a los gobiernos regionales para el uso de estos fondos, Presidente. Pero lo que me preocupa, sobre todo, es que siendo nuestro primer ministro, un primer ministro descentralista, y habiendo venido el Presidente de la República a decirnos que quiere un proceso descentralista en el país, este proyecto, colegas, tiene una disposición, la quintuagésima quinta disposición final, que de pronto vuelve otra vez superpoderoso al Ministerio de Economía y Finanzas, Presidente. Y varios de nosotros ya nos cansamos del superpoderoso Ministerio de Economía y Finanzas, que de pronto nos dice que esta ley de presupuesto va a ser inamovible, no existe ninguna posibilidad de ningún tipo de ley que valga más que la ley de presupuesto. ¿Por qué? Presidente, ese tipo de disposición, en esto, en un gobierno que se supone quiere ser descentralista y planificador y de discusión y de consenso, nos pone una quintuagésima quinta disposición final que dice que esta ley está por encima a cualquier otra norma jurídica. ¿Y a qué se están refiriendo? A la ley de negociación colectiva, Presidente, y a los acuerdos y los convenios colectivos que tienen los trabajadores. No puede ser, Presidente. No puede ser que una vez más, y le digo al Presidente de la Comisión de Presupuesto que está acá, el congresista Alcalá, que no podemos nosotros permitir una vez más que a pesar de que este Congreso ya votó, Presidente, el 18 de noviembre, votamos la ley de negociación colectiva, porque dijimos que nosotros sí estaríamos a la altura del pedido del Tribunal Constitucional y la exigencia de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, y aprobamos aquí, colegas, una ley de negociación colectiva. Y ahora, esta ley de presupuesto, otra vez, en su famoso artículo 6, desconoce la negociación colectiva. Entonces, pedirle al Presidente de la Comisión de Presupuesto, que incluya en el artículo 6, que esas prohibiciones se exceptúan el proceso de negociación colectiva en lo que establece ese artículo, y que el proceso de negociación colectiva pueda fluir, ¿sabe por qué, Presidente? Porque no tiene sentido que tengamos a Fentase, que tengamos a los trabajadores aquí en la puerta, que tengamos a los trabajadores del Poder Judicial, de Salud, todos los noviembres, exigiendo que, que se respeten los acuerdos. Señor Ministro, no solamente se trata de los empresarios, se trata de los trabajadores. Ojalá el Presidente, así como es fuerte frente a este Parlamento, cosa que nosotros hemos saludado, y es fuerte aquí, diciendo que quiere luchar contra la corrupción, ojalá que vaya a Cade y le diga al señor Roque Benavides que aquí nadie persigue empresarios, que tienen que responder por lo que ellos han causado al país también. Que no puede ser, ¿dónde está el señor Valar eso? ¿Y la responsabilidad de los ex miembros de CONFIEP? ¿O dónde está la responsabilidad del Club de la Construcción? Por favor, que el Presidente le hable claro a los empresarios, y no solamente a quien le conviene hablarle claro. Que sea firme en la lucha contra la corrupción, y que escuche. Presidente, tienen que escuchar a los trabajadores. No puede ser, ¿saben cuánto es una CTS para el decreto legislativo 276? 68 soles. No puede ser que todos los años, todos los años, Premier, todos los años vienen aquí los trabajadores a rogar que podamos subir la CTS. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Colegas, demos el ejemplo. Podemos hacerlo. Podemos aquí nosotros hacerlo. Y exigirle al Ministro de Economía que no puede ser un todopoderoso y que tiene que reconocer derechos laborales. Negociación colectiva, derechos laborales. Por eso, Presidente, sí pedimos lo que ya otras voces aquí han pedido. Y es que la bonificación de CTS sea de 20 remuneraciones mínimas vitales en forma permanente para los trabajadores del decreto legislativo 276. No podemos seguir jugando con la jubilación de nuestros ancianos. No podemos seguir jugando con trabajadores y trabajadoras que tienen todo a través de bonos y no tienen un sueldo que luego pueda ser pensionable. Que termina siendo un insulto para ellos y para ellas. Presidente, en ese sentido, no se puede tener un artículo nueve nuevamente donde no se incluya que también están exceptuados de estas exoneraciones los convenios colectivos y los laudos arbitrales. Por eso le pedimos al Presidente de la Comisión de Presupuestos que en el artículo nueve incluya el literal F y ahí incluya a los convenios colectivos y a los laudos arbitrales, Presidente. Imposicional. Estamos en un momento, Presidente, en el que nuestro empleo y en particular el empleo urbano está cayendo. Ojo, las cifras que nos muestran nos dicen que el empleo no va tan mal, pero luego lo vemos desagregado y tenemos cada vez más subempleados. Gente que trabaja por algunas cuantas horas, que precariza su existencia. Y uno de los pocos proyectos de trabajo directo para la población era Trabaja Perú, Presidente. El año pasado nos dijeron que se iba a duplicar el presupuesto de Trabaja Perú. ¿Y este año qué hacen? Lo bajan de 124 millones a 90 millones. Trabaja Perú es el único programa del Estado que permite directamente inversión en la gente, en trabajo en la gente. Y entonces ahora no solamente no vamos a tener los 124 millones del año pasado, sino 90, Presidente. Y habían prometido duplicarlo. Entonces, Presidente, al Presidente de la Comisión de Economía, perdón, de presupuesto, al congresista Alcalá, él sabe que... ¿Para qué concluye? Para concluir, Presidente. Él sabe que este programa funciona. Es uno de los pocos programas, Presidente, que tiene enfoque de género, de igualdad entre hombres y mujeres. El 70% son mujeres que trabajan en este programa. Y entonces, ¿qué cosas? Las capacitan, las certifican. Eso les permite entrar al mercado laboral y romper el vínculo de la dependencia. Y tiene además un enfoque para discapacidad. Siempre hay por lo menos una persona con discapacidad. Un poco de humanidad. Humanicemos este presupuesto, Presidente.